Te doy la bienvenida, Virgo, a tu lectura de runas para este mes de diciembre. Vamos a ver qué mensajes tienen las runas para transmitirte en este último tramo del año. Qué mensajes tenés que escuchar. A ver, qué runas te acompañan. Qué runas quieren hablarte. Que tengan un mensaje para este mes, que me tengan un mensaje que tenés que escuchar. A ver. Bueno. A ver, Virgo, bueno, tenemos, realmente es un mes súper positivo. Uno diría que por ahí diciembre, como hasta fin de año, ya de alguna manera está más con cierre ese ciclo. Pero acá tenemos una gran e inmensa apertura energética, apertura de caminos. Vamos primero con el área de la abundancia, con el área de la economía. Que acá sí aparece una runa muy particular que es Eiguas. Eiguas puntualmente es la runa asociada al gran árbol. A ver, esta runa en particular es una runa que tiene que ver más con estar centrados, estar en nuestro propio eje. Es una runa que nos invita a movernos con cierta sobriedad. Habla de un tiempo de transformación donde uno, digamos, deja lo superficial de lado y se centra en lo prioritario. Por eso cuando aparece en áreas como la economía, en el área concreta, primero te está marcando, sí, de que va a ser un mes económicamente estable. Pero, si bien va a haber estabilidad o tranquilidad económica, esta runa habla del desapego. Del desapego de las necesidades que verdaderamente no aportan a tu crecimiento. Por eso esta runa habla de balance en cuanto a dónde estoy poniendo mi economía. Qué hago con mis gastos. Los gastos que tengo verdaderamente satisfacen mi realización, digamos, de fondo, no superficial. Sino justamente evaluar esta clase de cosas, tenerlo en cuenta. Porque, de alguna manera, si aparece esta runa, marca que por ahí, dentro de este mes vamos a tener ciertas tentaciones de hacer gastos innecesarios. Esto no tiene que ver con la felicidad de la fiesta, sino con gastos en preocupaciones que el entorno me trae que no son tan importantes. A veces, por ejemplo, un miedo que me trae el entorno frente a la inseguridad, entonces termino adquiriendo un seguro contra determinadas situaciones que en realidad nunca me pasaron quizás. O que son poco probables que me sucedan. Por eso esta runa habla de volver a nuestro centro, no dejarnos llevar por el estrés o por la ansiedad y cuidar nuestra economía en ese sentido. Ahora bien, entrando en lo que son las oportunidades para este mes, aparece Raido. Y esto se combina con la runa anterior. Esta es una runa de avance, de impulso, de crecimiento y empoderamiento. Observen de que, por una parte, tenemos una runa que habla de impulso y avance, y por otro lado, una runa de estar centrados. ¿Por qué? Porque el entorno va a estar con esa energía de impulso y de movimiento, y seguramente va a traer nuevos ofrecimientos, y seguramente también se van a ver oportunidades, más que nada porque Raido beneficia a los independientes, a los osados. Es decir, es la runa del carro solar que te invita a tomar las riendas de tu propio camino y de tu propio destino. Y si yo tengo, por ahí, por así decirlo, mis gastos más en lo concreto, un poco desequilibrados, puede que termine corriendo atrás de gastos y no viendo las oportunidades porque no tengo cabeza, por así decirlo, para verlo. Por eso habla de cuidado en ese sentido, no puntualmente eiguas. Y Raido te invita a avanzar, a confiar en tu poder personal, porque de hecho, la runa que gobierna a este mes es la runa Feju. Y Feju puntualmente es la runa de la abundancia, de la prosperidad, marcando de que va a ser un mes expansivo, económicamente, súper próspero y positivo, y que a la vez también, como decimos, en el área, digamos, de oportunidades se va a ver reflejado, y en el área emocional también, porque acá aparece la runa Siegel, que es la runa solar. Puntualmente esta runa representa el sí, es la runa del sol, que, a ver, si venías hablando con alguien, si venías compartiendo con alguien, Siegel dice de que sí, si lo sentís avanzá, si esa persona, por ahí con la que venías hablando, te da la sensación de que a esa persona le gustás, o que te atrae, te invita a avanzar, sincera y puramente. Siegel es el sol, el sol no se oculta, el sol no se esconde, el sol puntualmente muestra su verdadero brillo, tal cual es, con los claros y con los oscuros, es decir, expresa y muestra lo que es. Por ende, te está invitando a que, bueno, si había una persona ahí especial que te gustaba y demás, bueno, mostrar esos sentimientos de forma sincera, sin temores, y puntualmente Siegel junto con Feju nos marca de que van a ser esos sentimientos bien recibidos. De hecho, si ya estás en una relación de pareja, tanto Siegel como Feju marcan un tiempo muy positivo, donde se dan nuevos pasos, donde se construyen nuevos pasos de forma conjunta, por eso es que es muy interesante que en este tiempo, bueno, revés, qué es lo que querés de la relación. No por una cuestión negativa, sino todo lo contrario, porque probablemente cuando hagas ese balance te des cuenta de que el otro está dispuesto también a avanzar y a construir alguno de esos pasos. Entonces, ¿qué viví emocionalmente a lo largo de este tiempo con mi relación? ¿Qué tanto crecimos? ¿Qué experiencia se hizo? ¿Qué paso quiero ahora? Porque si ese balance se hace y se expresa, va a ser muy bien recibido, van a poder dar nuevos pasos de forma favorable. De hecho, sígueles la runa, digamos, de claridad, donde muestra la verdad y que de alguna manera también invita de forma individual a no ponerse por detrás, sino que, digamos, abrazar los sentimientos que se tienen y no menospreciar los sentimientos de tu corazón, no dejarlos para más tarde, no dejarlos para después, sino de que ponerlos en primer plano y responder por lo que uno siente y a la vez hacer entender a los demás que aquello que uno siente para uno es verdaderamente importante, fundamental. Por ende, si el otro te quiere, lo tiene que reconocer, respetar y escuchar. Parece un mensaje súper interesante a tener en cuenta también en este mes. Espero que esta lectura te haya aportado. No te olvides de suscribirte al canal, darle a la campanita para no perderte ninguno de estos videos que, de hecho, pronto voy a estar subiendo ahí los videos con la lectura para el próximo año. Así que, sin más, espero que tengas un excelente mes de diciembre. Hasta pronto.